¡Hey! ¿Qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del video, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Informes de la ONU tomó desprevenido al régimen que desplegó toma de Tocorón como distracción. En un intento evidente de distraer la atención de la opinión pública y los medios de comunicación, el régimen de Maduro activó una toma de la cárcel de Tocorón en la famosa Operación Liberación Cacique Huecaipuro. Esta operación fue cuidadosamente orquestada para eclipsar el duro informe presentado por la misión de determinación de los hechos ante la ONU en Ginebra. El informe arroja luz sobre la creciente violación de derechos humanos en Venezuela y la creación de una nueva entidad policial, la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, que reemplaza a la controvertida Fuerza de Acciones Especiales, FAES. La ridiculez del Ministerio de Comunicación e Información bajo el liderazgo del impresentable y ridículo Freddy Nazaret Ñañez coordinó la difusión de información a través de las redes sociales con etiquetas como Se acabó Tocorón, desviando la atención del informe de la misión de determinación de los hechos. La operación en Tocorón involucró a 11.000 efectivos. ¡11.000 efectivos! Un mini ejército y más que eso, una división entera para tomar una cárcel. Es absurdamente desproporcionado y más raro aún que los presos entregaron el penal sin ofrecer resistencia. La trama se complicó aún más al supuestamente surgir vínculos entre el plan de Tocorón y el exministro de Petróleo, Tareguel Aizamí. Además, el ministro Remigio Ceballos afirmó que el líder criminal ya estaba en libertad, lo que agregó más confusión a la historia. El gobierno emitió comunicados y cárteles ofreciendo recompensas por los líderes de la banda del Tren de Aragua, mientras que la población se mantenía en busca de Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero. Operación Libertad Cacique Huayquipuro continuó con la segunda fase manteniendo la etiqueta Garantía de Paz. El gobierno venezolano considera que su estrategia ha tenido éxito al mantener el caso Tocorón en tendencia nacional y desviar la atención del informe de la misión de determinación de los hechos, que expone la impunidad, la manipulación en la administración de justicia, la violación de derechos humanos y el uso de fuerzas policiales para reprimir la disidencia. La cárcel de Tocorón ya era conocida por su inusual comodidad, con una discoteca, tiendas, estadio de béisbol y hasta un zoológico propio, todo bajo el visto bueno de las autoridades venezolanas. Esta estrategia del régimen parece destinada a socavar la credibilidad de las organizaciones internacionales y mantener su control sobre la narrativa interna. Sin embargo, el informe sigue arrojando luz sobre las preocupantes condiciones en Venezuela y las acusaciones de actos de lesa humanidad. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Indignante. Régimen vigilará a docentes venezolanos sin aumentarles el sueldo. La ridiculez de ministra de Educación del régimen, la analfabeta Yelitze Santaella, hizo una revelación sorprendente en una entrevista reciente. Anunció la implementación de un sistema de vigilancia de la asistencia de los maestros en las escuelas públicas a través de códigos QR, con el propósito de aplicar correctivos en casos de ausencias. En sus declaraciones al vomitivo canal de la propaganda del régimen venezolana de televisión, Santaella explicó que planean instalar un código QR en cada institución educativa, incluyendo escuelas, liceos y centros de educación inicial. Este código QR proporcionaría acceso a toda la información relacionada con la institución. Además, permitirá tener un registro de quienes están presentes y quienes no, lo que según la ministra, facilitará la toma de medidas correctivas. Santaella señaló que algunos maestros pueden estar esperando múltiples oportunidades para faltar a clases, y en casos de ausencia, serían reemplazados por otros docentes. Sin embargo, esta medida genera preocupación entre los educadores, ya que implica un sistema de control que podría ejercer presión sobre ellos. Contrariamente a esta iniciativa, la ministra confirmó que no habrá aumentos salariales para los maestros en el corto plazo, argumentando que se necesita un ambiente económico más favorable en el país para considerar dichos incrementos. Acá es cuando todos nos preguntamos, ¿Acaso el ignorante presidente colombiano, perdón, venezolano, Maduro, no ha estado diciendo desde el 2015 que Venezuela se está recuperando económicamente? Entonces, si de acuerdo a los jerarcas chavistas, Venezuela se arregló, a los docentes no les deberían pagar un salario justo. ¿Será que, como ha pasado desde la llegada del chavismo, solo se arregló la nueva casta política roja y los nuevos ricos rojos? Esto ocurre en un momento en el que los profesores venezolanos han estado llevando a cabo protestas continuas para exigir un salario digno y mejores condiciones para impartir clases. Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, destacó que los docentes ganan un salario muy bajo y cuestionó por qué el gobierno no ha aumentado sus sueldos a pesar de las declaraciones sobre la recuperación económica del país. Nueva falla eléctrica afecta a numerosos estados de Venezuela, incluida la capital. En este domingo, usuarios de las redes sociales reportaron una serie de fallas en el servicio eléctrico que afectaron a diversas zonas de Venezuela. Los mensajes compartidos en plataformas como X, antiguamente conocida como Twitter, señalaron fluctuaciones eléctricas en varias áreas de Caracas y otros estados del país. Entre los sectores afectados en la capital se encuentran los Dos Caminos, Los Palos Grandes, Montalbán, Puente Hierro y El Paraíso, así como La Candelaria, San Martín, San Bernardino y El Cementerio. Además, en el interior del país, uno de los estados más golpeados fue Zulia, donde se reportaron horas sin servicio eléctrico. La situación podría estar relacionada con la falta de suministro de energía desde la central hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri. Según informes recientes, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, no ha estado enviando la cantidad suficiente de energía desde el Guri debido al deterioro en la red troncal de transmisión. Esto no es novedad, ya que esta situación se ha mantenido desde agosto, según las fuentes del medio digital El Pitazo. Se estima que entre 700 y 900 megavatios de energía dejaron de ser suministrados desde el Guri, aunque se argumenta que esto se hace para mantener la estabilidad del servicio eléctrico en el país. Expertos como José Aguilar, ingeniero y especialista en sistemas de generación eléctrica, han alertado que la red troncal de transmisión está deteriorada debido a la falta de mantenimiento. El problema radica en que no pueden transportar la cantidad necesaria de energía hidroeléctrica generada en Guayana debido al mal estado de la red. Esto se agrava con el aumento de las temperaturas, comentó Aguilar en una entrevista con un medio digital. ¿Qué hacer si no has recibido respuesta del parol humanitario? Por años, miles de personas de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela han buscado refugio y oportunidades en Estados Unidos a través del programa de parol humanitario. Sin embargo, a pesar de que más de 180.000 solicitudes fueron aprobadas a fines de julio, aún persisten muchas dudas y preocupaciones entre los solicitantes que están a la espera de una respuesta. Una pregunta recurrente es si deben volver a realizar la solicitud si han pasado más de 8 meses sin tener una respuesta positiva o negativa. Ante esto, la abogada especialista en temas migratorios, Lesbia Moreno, aclara que no es necesario volver a presentar la solicitud de parole después de un largo periodo de espera. Los funcionarios de inmigración han dejado claro que si se presenta una solicitud duplicada, ambas serán anuladas. Incluso, si los solicitantes logran llegar a puerto de entrada, podrían ser devueltos. El sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos también enfatiza que los patrocinadores no pueden presentar el formulario I-134 duplicado a nombre del mismo beneficiario. Moreno aconseja que aquellos que han esperado mucho tiempo desde que hicieron la solicitud que actualicen sus datos o los del patrocinador. A pesar de que el sistema puede presentar limitaciones en ciertos momentos, es importante reunir la documentación que se desea actualizar y adjuntarla cuando el sistema lo permita. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos permite el monitoreo del estatus del formulario I-134A en línea y ofrece la opción de verificar el estatus más reciente de su caso en línea. Es importante recordar que el programa de Parole Humanitario otorga a los beneficiarios una estadía regular en Estados Unidos por dos años durante los cuales pueden estudiar y trabajar. Sin embargo, para optar a este programa, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, incluyendo tener un patrocinador en Estados Unidos, superar controles de seguridad nacional, cumplir con requisitos de salud pública y no haber residido previamente en un tercer país ni cruzado de forma irregular México o Panamá. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notiminex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.